Aquí tenemos este pistacho, el pistacho verde. Correcto. Que sabéis que lo encontramos en el mercado, viva el mercado. Y es un pistacho que ya está pelado, que su color es un verde intenso. Verde pistacho. Bueno, en los puestos de los frutos secos de los mercados es donde se encuentra y es el pistacho verde que simplemente lo seca. Ahora, lo ponemos aquí en este robot. Ponemos aceite de girasol, muy importante, porque es bastante neutro. Y ahora vamos a hacer esta pasta. O sea que lo trituramos bien. Vamos allá. En el mercado encontráis pasta de pistacho hecha, pero nosotros... Hombre, Sergio, no es lo mismo. Queremos enseñar cómo se hace y queremos hacerla. Tan fácil como esto. Ya tenemos una pasta de pistacho, que la queremos guardar. Esto es perfecto porque lo ponemos en un tarro bien limpio hermético, lo dejas en la nevera y te aguanta muchísimo por el aceite. Para postres, para postres nos va perfecto. Venga, vamos a ir ahora con las yemas. Tenemos yemas de huevo, tengo mantequilla. Vamos a hacer la receta original, ¿eh? Vais a ver qué receta. Vamos a fundir la mantequilla, que la mantequilla lo que vamos a hacer es mezclarla con la pasta de pistacho. Aquí ahora vamos a montar las yemas con azúcar. ¿Qué yo digo? Vamos a montar la mano. No, no, hay que montarlas, ¿eh? Tú a mano. Venga, si quieres las montas a mano, va. Es que ya tenía el Sergio, ya Sergio ya tenía esto preparado. ¡Hombre! Venga, ya montarlo bien. Bueno, ya veis que el original es de chocolate, el culán es de chocolate, pero nosotros le vamos a dar el toque torres con pistacho. Así que cada uno de vosotros lo podéis hacer con lo que se os ocurra. Con este batidor se monta enseguida. Hay que blanquear las yemas, quiere decir montarlas con el azúcar. Y para eso hay que darle. ¿Y tú no crees que era mejor con el robot? Que ya creen, 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 creen y ya está. Tanto robot. Hay que... También es manual la cocina, Sergio. No sé si manual es, hay que darle al dedo. Así no hay que ir al gimnasio. Ya he hecho brazos. ¿Qué? Ya no puedes más. Vale, quita, va, ya voy yo. Vale, dale. No. Déjame, déjame un momento. Que no, que ya está, Sergio, que no, porque ya está, ya está. Ya, ya está. Te lo monto, pero vamos, con la mirada. Trae. Aparta. Vale, mantequilla, fundiendo. El Javier no lo está haciendo correctamente, porque lo correcto es introducir aire en esta masa. Entonces, así no hace nada. Hay que introducir el aire. No es una cuestión de fuerza, sino de maña. Maestro, gracias, maestro. Bueno, gracias por esta clase, magistra. Para que tomes nota. Vale, fundida la mantequilla. Ahora, vamos a poner, apagamos el fuego y ponemos la pasta de pistacho, mezclamos con la mantequilla. Mirad, buah, esto ya es delicioso, ¿eh? Venga, juntamos aquí la mantequilla con la pasta. Mezclamos. Hombre, el toque del pistacho es diferente, es súper bueno, ¿eh? Y ahora, esta mezcla la añadimos a las yemas y el azúcar. Correcto. Y yo le voy a poner un poco de clara, pero la clara, fijaros que lleva cantidades en la web, como siempre. Mirad el color, ¿eh? Mirad el color. El color, el color, el color. ¡Guau! Luego, tenemos claras las cantidades, como decía, en la web, y lleva más yemas que claras. O sea, en realidad, claras lleva muy poquito. Las voy a simplemente romper, no hace falta ni montar. Y ahora es importante, una vez pongamos las claras, dejarlo reposar en la nevera, que esté frío. Nosotros ya tenemos una que se está enfriando. Toma. Pero es fundamental. Claras. Muy bien. Mezclamos. Ahí está. Vale, lo vamos a poner ahora sí en una manga, como dice Javier, y a enfriar en la nevera. Tres horitas por lo menos. La masa nos interesa, al ponerla en el molde que la vamos a poner, lo que nos interesa es que esté fría. Para que por fuera se cocine, pero por dentro quede líquida. Por eso se llama Kulán. Vale, mete aquí. Ahí está. Muy bien, ponemos bien. Espera, que voy a ponerme por este lado. Y recuperamos bien. Genial. Bueno, masa fácil, ¿eh? Además no ha tenido mucha complicación. Lo que hacemos ahora, yo siempre hago, para poner en la nevera, es aquí, le doy una vuelta, y si me da para hacerle un nudo, se lo hago. Yo estoy intrigado que nos va a explicar Pera, porque dice que nos va a hablar de las explosiones en la cocina. Yo no sé qué tipo de explosiones. Vale, ahora dejadlo en la nevera. Sobre todo que esté bien frío. Hacemos un nudo y lo metemos aquí en la nevera. Ahí está. Genial. Dejamos enfriar los moldes. Una bandeja de horno con papel sulfurizado, papel de horno. Y después vamos a forrar los moldes para que no tengamos problema a la hora de desmoldarlos. Eso es importante. Y es tan fácil como poner el molde aquí. Y con un cuchillo cortarlos así, un poquito más altos, ¿eh? Si son un poco más altos no pasa nada. Sí, y bien, ¿eh? Para que sobresaga, porque el colán, esta masa tiende a subir. Y esto lo que haces ahora es que la propia forma lo abres un poquito. Exactamente. Ahora al ponerle la masa ya veréis cómo coge la forma. También es bueno engrasar estos moldes. Yo tengo aquí... Javier, ¿dónde me lo has dejado? Aquí. Yo tengo... Esto es un tipo de grasa vegetal que venden... Cada día está más de moda y simplemente hay que agitarla, que la venden en sitios especializados de pastelería y en grandes superficies para coger el molde. Si no tenéis moldes muy antiadherentes, pues esto va muy bien para poner y es lo típico que hacíamos de poner la mantequilla. Si hacéis mucha pastelería en casa, es súper útil. Y además que te aguanta muchísimo, claro. Vale, pon aquí y yo ahora ya voy a abrir la manga y lo que voy a hacer es rellenar. Rellenar el culán. No podemos llegar hasta arriba porque entonces se saldría, pero hay que rellenarlo bien. Sí. Ponemos aquí la masa bien fría y desde abajo ya, ya veis que el molde se va abriendo y ponemos... Yo creo que hasta aquí le vamos a poner. Venga, ponle grasa. Es importante que no tenemos, evidentemente, pues lo que decíamos, ¿eh? Mantequilla, un poco de mantequilla fundida y ya está. Pero fijaros qué fácil es porque luego ya... Si lo hacéis directamente en el molde, se puede pegar, ¿eh? Venga, este es un molde y ya está con tres ya nos van a ir de momento. No, vamos a hacer los cuatro, hombre, Sergio. ¡Qué pinta tiene! Porque queda verde. Precioso, ¿eh? Súper bonito. Normalmente es oscuro, es del color del chocolate y este es verde que te quiero verde. Claro, este al no llevar chocolate, que lleva pistacho, pues por eso es verde. Ahí está. Venga. Vamos a meterlo al horno a 190 grados durante siete minutos y nos va a quedar líquido por dentro. Vale. Lo veréis. También hay que ver el horno, qué tipo de horno tiene cada uno porque, oye, yo este lo tenemos nosotros controlado y sabemos que son siete minutos, pero en casa lo vais viendo y si no, cogéis una aguja, un palo de madera, lo pincháis y si sale húmedo, sale y si no, el labio también, ya lo tocáis, ya sabéis que está perfecto. Paro ya, ¿no? Sí. Venga, vamos a esperar. Han pasado nueve minutos al final. Ni más ni menos. Tiene un aroma aquí la cocina brutal. Ahora sacamos con cuidado porque esto está muy caliente. Pero mételo aquí primero, Javi. Yo lo pondría ahí. Vale, ¿con el aro ya y todo? Con el aro y todo. Venga, va. Cogemos. Espera, con el trapo porque es que, os digo, está súper caliente. Bueno, es que es como tiene que estar. Está caliente. Yo pondría uno pequeño, ¿eh? Este yo lo abriría aquí. Deja aquí este para abrir. Vaya. Hazme caso. El que he cogido no está bien. Sí, está bien, Javi, pero coge este. Mételo aquí. Perfecto. Vale, ahora sacamos el aro. Con cuidado porque ahora se puede explotar, ¿eh? Y con mucho cariño, con mucho cuidado porque fijaros... Oh... Oh, mirad. Es una bomba eso ahora mismo. Esto ahora le cortáis el cuchillo y hace... Vale, espera, Sergio. Y se explota. Vamos a ponerle un helado. Venga, una bola de helado y fijaros lo que tengo yo aquí. Tengo lichis. Hemos traído unos lichis originarios. Que, bueno, ya es una fruta que también se encuentra aquí en los mercados. Es originaria de China. Y hemos dicho, oye, pues nunca hemos utilizado el lichi en el programa. Vamos a darle un toque exótico, asiático. Venga. Ahora frescos no se encuentran. No hay temporada, pero así es muy fácil de encontrar. Y vamos a hacer una bola de helado. Una kenel. Una kenel, una kenel. Una kenel, vale. Venga, ponlo ahí. Con solo hace falta una cuchara, eso sí, práctica, ¿eh? Y mojar un poco la cuchara. Y, bueno, primero vamos a trabajarlo, ¿vale? Porque si está un poco duro... Si está muy duro es más difícil. Cuesta más. Vaya quinta tienes helado, ¿no? Sí, sí, cremoso, de chocolate blanco. De flipar, vamos. Helado de chocolate blanco con el julán de pistacho. Ya, vamos, ya alucinas. Eso ya es palabras mayores. Y ahora, con la cuchara, hacemos así. Pero bueno, de una vez, ¿eh? Esto es el que no lo sabe hacer. Venga, va, si te... De verdad, en serio, ¿eh? Venga, hombre. Vale, entonces, ahora lo ponemos así. Mirad qué bola más bonita, es preciosa. Y le vamos a acompañar aquí con unos lichis. Y un poquito de hierba buena. Ahí está. Vamos a poner estos tres. Y uno para romper aquí. Clack. Ya está, toma ya. Toma ya. Perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video.